Sigo pensando que la lucha contra los bulos empieza por uno mismo. Precisamente este estudio, el de la Universidad de Oxford, otorga a España la puntuación más alta de los países occidentales, 90 sobre 100, 90 sobre 100 en cuanto al rigor en la respuesta a la pandemia. Pues no es verdad que el estudio este de Oxford, qué devoción sentimos por las universidades extranjeras, sin mirar siquiera cómo se hacen los informes. No es verdad que ese estudio sitúe a España con la nota más alta de los países occidentales, tenemos un 90, pues Francia tiene un 95, como Italia, como Austria, como Ucrania. 100 sobre 100 sacan Nueva Zelanda, o Croacia, o Mali. No es verdad, por más que lo diga Alastra, que aquí se tomaran medidas antes que en ningún otro país de Occidente. Todo Occidente llegó tarde, pero España llegó antes que los países de nuestro entorno. En España pasaron seis días desde que se conoció la primera muerte por coronavirus hasta que se suspendieron eventos públicos. En Reino Unido, Italia, 12 días. En Alemania, 11. En Francia, 15 días. En Bélgica, tres días. En Austria no pasó ni un día. En Grecia tampoco. Suspendieron los eventos antes del primer fallecido, como en Hungría, como en Polonia. Y en Portugal, que es más nuestro entorno inmediato, digo yo, que el Reino Unido. La lucha contra los bulos empieza por una misma. No sé si tiene algún sentido esto de andar presumiendo de haber tomado medidas duras antes que nadie. Ni siquiera si tiene algún sentido elegir como fecha a partir de la cual se cuentan los días cuando hubo una primera víctima mortal. O cuando hubo los primeros 100 contagios, que es otra manera de... O cuando hubo... No sé si tiene algún sentido presumir de haber tomado medidas duras antes que nadie porque, de ser verdad, aún sería más difícil de explicar lo que nos ha pasado. Si actuamos antes que nadie, ¿por qué tenemos más muertos que nadie? Si actuamos antes que el resto, ¿por qué tenemos más contagiados que Italia habiendo tenido una semana y media de aviso y con una población que es inferior a la suya?